Música Pronto vamos a entrar a la palabra del Señor Lucas capítulo 14 verso 16 al 23 Lucas 14 verso 16 al 23 Voy a tratar de ser breve para poder celebrar nuestros bautismos con buen tiempo Lucas 14 16 al 23 Dice la palabra del Señor de esta manera En la palabra de Dios para todos esta versión Dice entonces Jesús le dijo Un hombre estaba preparando una gran cena E invitó a mucha gente, día conmigo mucha gente Dios ama a la mucha gente Cuando llegó la hora de la cena Mandó a un siervo decirle a sus invitados Vengan que todo está listo Pero uno tras otro Todos empezaron ¿A qué hermanos? El primero dijo Compré unas tierras Y ahora debo ir a revisarlas Por favor discúlpame Otro dijo Compré cinco yuntas de bueyes O cinco Parejas de animales De bueyes Y ahora debo ir a probarlos Por favor discúlpame Otro dijo también Me acabo de cazar Y no puedo ir Cuando el siervo regresó Le contó a su patrón Lo que le habían dicho Y el patrón se enojó mucho Y le dijo Ve rápido a las calles Y a los callejones de la ciudad Y trae a la cena A los pobres A los lisiados A los ciegos Y a los cojos Después el siervo le dijo Patrón He hecho lo que me has ordenado Y todavía Hay espacio para más gente Entonces le dijo el siervo Ve a los caminos y veredas Y haz venir a toda la gente Para que se llene mi casa Dile que está a un lado Que se llene mi casa Y que se llene la tuya también Que se llene mi casa Dele un aplauso al Señor Tome asiento Que se llene mi casa Ahí está Dile puro guapo en casa de Dios Gloria al Señor De esta historia Que Jesús contó Se refleja muy bien Cómo es el trabajo Que hacemos nosotros Para atraer Aquellas personas Que aún no le conocen a Él A sus pies Y es una parábola Una historia Una enseñanza Un ejemplo De cómo es Que trabaja El asunto De acercar Aquellos Que no le conocen Al Señor Y yo creo Que usted No vive en un cerro Usted no vive Por allá en el monte Sino que usted vive Rodeado de gente Gente que necesita Venir a los pies De Cristo Y empieza el Señor Diciendo lo siguiente O contando esta historia De esta manera Dice un hombre Estaba preparando Una gran cena E invitó A mucha gente Y en esta historia El hombre Que menciona A Jesús Lo representa Al mismo El que hizo El banquete Lo representa A Él mismo La gran cena Nos habla De su palabra Que es Alimento Es una palabra Que nutre Que satisface Que llena El corazón Que transforma Las vidas La gente invitada A este banquete Lo representan Los inconversos Aquellos que Todavía no han tenido Un encuentro Con Dios Los siervos De este Señor De este Hombre Somos Cada uno De nosotros Que le hemos Aceptado Y ahora Nos hemos Determinado Ser sus hijos Y sus hijas Y la casa Donde se está Preparando El banquete Es el reino De Dios Es el reino De Dios Así que Esta historia Representada Por estos personajes Es donde Jesús Nos habla De la manera En que Él Utiliza Sus recursos Para hacer Que aquellos Que no le conocen Le conozcan Aquellos Que todavía No tienen Un encuentro Con Dios Tengan Un encuentro Con Dios Aquellos Que no han sido Impactados Por Dios Sean Impactados Por Dios Y yo creo Que de aquí A diciembre Hay mucha Gente Que tú Vas a impactar Con el poder De Jesús Dile que Está hablado Te declaro Un hombre Una mujer De impacto De la historia Aprendemos Que aunque No es fácil Que la gente Acepte La invitación De Jesús Porque no es fácil Díganme Los líderes No es fácil Los que Buscamos Atraer gente A Cristo No es fácil Que ellos Acepten Esto no es nuevo No es de casa De Dios Es del reino Nunca ha sido Fácil Lo cierto Del caso Es que Aunque no Es fácil Aprendemos Que la cena Y la casa Ya están listas Y por lo tanto La casa Se tiene Que llenar Sí O sí Dije Aunque la gente No quiera Aunque no Le sea fácil Hay una orden Del cielo Para cada uno De nosotros Y es Que la casa Se tiene Que llenar Alguien diga Mi casa Se tiene Que llenar Quieran O no Quieran O quiera Yo O no Quiera Yo La casa Se tiene Que llenar Porque esa Fue la meta Y la orden De Jesús Al siervo Cuando no quisieron Venir Los que estaban Invitados De primero Vea los caminos Vea las veredas Y haz venir A toda la gente Para que se llene Mi casa Una cosa es cierto Que la casa Se va a llenar Una cosa es cierto Que el cielo Se va a llenar Esta iglesia Se va a llenar Tu grupo Se va a llenar Tu célula Se va a llenar Tu propio hogar Se va a llenar Gloria al Señor Es una orden Que la casa Se llene No es una esperanza Es una orden Del cielo Esa es la meta De Jesús Ahora bien Como se va a llenar La casa Si la gente No quiere Como se va a llenar La casa Si esto No es fácil Bueno La casa En la enseñanza Se llenó A través De los siervos De este hombre Y Jesús Necesita Siervos Que le ayuden A llenar Su casa Si bien Este hombre Era el dueño De la hacienda Quizás Era el dueño De la comida Era el dueño Del espacio Pero Él necesitaba Alguien Que fuera A invitar A aquellos Que iban a comer Esa gran cena Dios No lo puede hacer Todo Solo Aunque es Dios Dios Necesita Siervos Dios Necesita Siervas Que lleven La invitación A aquellos Que van a venir A la gran cena Miren la definición De siervo Dice Esta es una palabra Hebrea Que significa Esclavo Sirviente Servidor O ayudante Mira que está A un lado No tengo cadenas Pero soy un esclavo De Cristo Mire A usted y a mí Siempre nos va a gobernar Algo o alguien O te va a gobernar El diablo Te va a gobernar Dios O te va a esclavizar El diablo Te va a esclavizar Dios Pero los que hemos Por la misericordia Del Señor Aceptado Su palabra Hemos sido Trasladados Del reino De las tinieblas Donde estábamos Esclavizados Y pasados Al reino De la luz Donde estamos Esclavizados Pero por Cristo Para servirle Toda esta palabra Siervos Esclavo Ayudante Sirviente También en la Biblia Se refiere a aquellos Que adoran Y sirven a Dios Como súbditos O sirvientes Suyos Como súbditos O sirvientes Suyos La siguiente definición Hijo por favor Como súbditos O sirvientes Suyos También se define Como alguien Que presta servicios Voluntaria O involuntariamente A otra persona Es decir El esclavo No sirve Le guste O no le guste Estamos acá Entonces Los siervos Y las siervas De Dios Le tienen que servir Les guste O no les guste Quieras O no quieras Tienes que servirle Dile que está a un lado Quieras O no quieras Le tienes que servir Porque eres Esclavo Ah ya no dijeron Amén No pastor Ore por mí Para que me haga millonario No eres esclavo Y cállese Por eso al Señor Se le sirve Me guste O no me guste Porque Como ya no vivo yo Ya no mando yo Y a veces usamos Ese texto Y los pastores Ya no vivo yo Cristo Amén Y saca la bazooka Y da tres maromas Eso quiere decir Yo soy esclavo Ya no mando yo Un esclavo No manda Tú no te mandas Es otro El que te manda No podemos hacer Lo que nos guste No podemos vivir Como querramos No Usted le pertenece A Cristo Y tienes un sello De pertenencia Alguien diga Soy propiedad De Cristo Las arras Del Espíritu Te han sellado El Espíritu Santo Te ha sellado No solo Para que hables En lenguas Sino para ser Marcado Como esclavo De Cristo Disculpe la comparación Pero para que lo entienda Que hacen Cuando en un rancho Hay muchas vacas O muchos bueyes Que hace el dueño Para que no se le pierdan Las marca Que hacían Con los esclavos Antes Aquí este país Salió Vivió eso muchos años No hace mucho Este país Creía en la esclavitud Los marcaban Con los nombres O las iniciales O el sello Del dueño De esa Que se quería Dueño De esa persona Usted está Marcado Por el cielo No solo Para que el cielo Te proteja Sino para que le sirvas A él Ay pastor No es como que no Esa área Como que no Pero te lo tengo Que decir Porque cuando Tú no te doblegas Y le sirves A aquel Que es tu amo El amo Te va a doblegar A ti Te guste o no Te guste o no Nunca he visto Películas De esclavitud Que de repente El actor principal Se quiere escapar Del esclavo Del amo Y sale Va Y sale Y ahí va El dueño El que se cree El dueño De él Con caballos A corretearlo Y la persona Se anda Protegiendo Y se protege Donde a quien Pertenece Pero Que pasa Cuando finalmente Lo encuentra Como le va Cuando regresa Le hacen Una carne asada Y El Corridón Que me pegaste Que le hacen Al pobre Hombre Que le hacían Porque cuando El esclavitud Se hacía Lo azotaban Lo torturaban Y eso te pasa Cuando quieres Huir de Dios Y no le quieres Servir No Yo sé Que no le gusta Yo agarro Células Y me da la gana No Te van a corretear Y como Está sellado Hay un ángel Que trae Tu nombre Hay un ángel Y ese ángel Va y te busca Búsquenmelo Porque es mío Dice el cielo Bús ¿Dónde anda? Ahí a la cantina Bús Sáquenlo a Trancazos De ahí ¿Dónde anda? Ya anda haciendo Lo que le da la gana No quiere abrir No puede Corretármelo Dejen lo que le dé Esa enfermedad Dejen lo que Se mete en ese problema Dejen lo que le pase Eso donde anda metido Porque el dueño Se enoja Y te corretea Y a muchos de ustedes Ya les ha pegado Unas buenas correteadas Y ni así se doblan ¿Qué quieres? Que te mate No, no A muchos esclavos Los mataban Cuando querían huir ¿Sí o no? Los mataban O de perdida Le van su buena Zacapela Y todo aquel Que vino a Cristo Y quiere huir El cielo lo va a perseguir Y cuando el cielo Te encuentre Te va a azotar Para ver si aprendes ¿Alguien está ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Entonces eso es La sierva ¿Qué sierva? Es un esclavo Usted es un esclavo Hermano Un siervo No es el pastor Es usted Ya es siervo Es un esclavo A mí ni me digas Si soy Esclavo Ay Señor Tengo que obedecerte Mejor Pero todo aquel Que ha sido lavado Con la sangre Del cordero Que ha sido Comprado La Biblia dice Que hemos sido Comprados A precio De sangre ¿Cuánto cuesta Ese esclavo? ¿Cuánto cuesta Esa que está ¿Cuánto cuesta Diablo? Sangre Pago por ella Y te hizo libre ¿Cuánto cuesta Sacarle de la droga? ¿Cuánto cuesta Liberarle de la depresión? ¿Cuánto cuesta Sacarle de la idolatría? ¿Cuánto cuesta? Yo pago Dijo Jesús Yo pago El precio Lo que valga ¿Cuánto vale Sangre? Y Cristo pagó Por ti Cristo pagó Por mí Somos propiedad De Cristo Entonces usted Viene a Cristo Tienes que Más te vale Que le sirvas No me importa No quiero Ok Vas a sufrir Las consecuencias Porque aunque Te remontes A las alturas De ahí El Señor Te va a encontrar Toca a alguien Dile No te le puedes Esconder No podemos Huir de Dios Nadie es feliz Que huya De Dios ¿Qué le pasó Al esclavo Jonás Cuando quiso huir? Jonás Ve predica Nive Ábreme una célula Ahí No Jonás Tienes un llamado Dios te usa Jonás Dios te usa Irte encendiendo Te quiero levantar Párate en la mañana No Jonás Tienes talentos Yo te di gracia Para enseñar Métete al ministerio No Ok No solo Escuchen No solo es esclavo Dijo no Sino En tono de burla Y en rebeldía Ok O sea Jonás Estaba aquí El Señor Lo mandó ¿A dónde? A Nive Y Jonás Arrancó Para el lado Contrario Ya no Solo sé Que dónde No Mira Mira ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Pócate la que se lo come Una ballena Y muchos de ustedes Tienen ese espíritu Hermano ¿Qué me va a hacer? No pasa nada Aquí Mira Tengo salud Tengo vida Cuídate de la ballena No te sorprendas No te sorprendas Cuando el amo Te capture No porque es que luego Viven una vida torcida Alejada de la voluntad De Dios Y el cielo Abre la boca Y te traga ¿Y por qué? ¡Ah! ¿Por qué me estoy enfermado? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó loco? O sea ¿Te atreves a preguntarle Sinvergüenza? ¿Por qué te va Como te va? Cuando tu pastor Tiene tres años Intareándote Hablándote Aconsejándote Exhortándote Echándote Fuera los diablos Cuando Dios Te ha hablado De diversas maneras Pero como no entiendes Por las buenas Entonces Dios Prepara Una horca Esa es del Hoy ya la soltaron Las del San Diego ¿Ah? Y se soltó La ballena Bueno no Es ballena Es que era un gran pez Suponemos que era una ballena Si cabemos todos En una ballena ¿Ah? Y muy Muy salsa El esclavo Jonás Muy salsa ¿Eh? Y ya estaba En la ballena A ver si no se quebraba A ver si no se humillaba Y usted va a escuchar La mejor Una de las mejores Oraciones que hay En la Biblia Dichas Por ese esclavo Terco Rebelde Llamado Jonás Y ahí El hombre Rompe en llanto Y quebranta Su corazón Entonces Iglesia Tenemos que entender Que si bien Somos hijos De Dios Somos sus siervos También Somos sus esclavos Le pertenecemos A él Él puede hacer Con nosotros Lo que a él Le plazca Ahora bien Cuando tú y yo Obedecemos A nuestro amo Llamado Jesús Nos va bien Es algo irónico Entre más Te esclavizas Avisas a Jesús Más libre Eres Entre más Te atas A Jesús Más libertad Tienes Más feliz Eres Más gozas Más danza Más deleite Más conquistas Más creces Más celebra Más feliz Más feliz Nadie Que está en Cristo Y no le sirve Puede ser Completamente feliz Nadie Gráveselo bien Hermanos Desde ya Nadie Nadie Ahí te la vas a llevar Ahí te la vas a llevar Pero nunca Vas a encontrar Paz total En tu corazón Ni realización Plena En el Señor Y no fue hasta Quejonas Obligadamente Porque era esclavo No quería ir Pues fue a fuerza ¿Dónde cree que Lo aventó La ballenita? ¿Dónde cree que Lo aventó? ¿Y cómo salió Jonás? Todo baboso ¿Ah? Todo baboso Ahí la dejamos Los esclavos rebeldes Terminan Llenos de aceite Todo apestoso Sin pelo Ay perdón Sí porque Los gases Los ácidos Sin cejas Así como pollito Recién pelado Así Y a Nínive No le hubiera Sido mejor Y por la buena Es más Hasta pagó Su propio pasaje Porque todo Aquel que oye De Dios Siempre va a perder Siempre va a terminar Miserable Siempre va a terminar Arruinado No le alcanza Lo que hace No le rinde El dinero No le rinde No le rinde La Biblia dice Que Jonás Pagó Su propio pasaje Hacia la desobediencia Pero bueno Me metí mucho Por Jonás Pobrecito Dios lo bendiga Ya lo perdonó Yo creo Dios lo tenga En su santa gloria Entonces ¿Cómo se va a llenar La casa? Bueno Ya les hablé Lo que es un siervo Se requieren Siervos obedientes Dije Se requieren Siervos obedientes Entonces Jesús le dijo Un hombre Estaba preparando Una gran cena Invitó a mucha gente Cuando llegó La obra de la cena Mandó a quienes No fue personalmente Mandó a un siervo A decirle a los invitados Vengan Que todo Está listo Jesús Necesita Siervos Que obedezcan La orden De llevar su palabra A los invitados Dios Pone en nuestra boca Un vengan Que todo Está listo Porque por más Buena que esté La cena Si no se les invita No van a ir Otra vez Por más buena Que esté la cena Si no se les invita No van a ir Hermano Aquí no importa Que palabra Ungida Señor suerte O te use a ti En tu grupo Si no invitamos No van a ir más No van a ir más A la gran cena Así que nunca Nunca demos Por hecho Que no quieren Primero hay que Invitarlos Vamos acá Dije primero Hay que invitarlos ¿Cuántas veces? Siempre Mientras nos vayas A velarlo Invítalo 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 No demos Por hecho Que no quieren Si nosotros No invitamos Entonces requieren Siervos Obedientes Que vayan Le guste O no Vaya a su célula Le guste O no Vaya con un familiar Le guste O no No tengo No, no No te están preguntando Si tienes ganas Te están ordenando Dije Te están ordenando Gloria al Señor Otra una ballenita La voy a poner aquí Para que se acuerde Todos los días Una ballenita Vea tú Abre grupo Vaya a su grupo Obedezca Que no te va a comer La ballena De Jonás Entonces se necesitan Siervos Obedientes Se requieren Siervos Persistentes También Tercos Que insistan Que no se desanimen Porque miren Dice que Uno tras otro Cuando fue Y regresó Dice que empezaron A inventar Escusas O sea Él fue bien contento Voy a obedecer A mi amo Voy a invitar Voy a entregar La invitación Pero cuando llegó Uno por uno Empezaron A excusarse Empezaron Me gusta esta traducción Porque dice A inventar Escusas O sea Eran mentiras Vengan a la cena No es que yo compré Una casa Unas tierras Y no puedo Otro dijo No me acabo De cazar No es que compré Unas cinco yuntas De bueyes Y no puedo ir A la gran cena Empezaron A inventar Escusas Toca a alguien Dile No inventes Escusas Puras Escusas No No inventes Escusas Entonces Volviendo Al punto Acá Se requiere Siervos Persistentes Porque es Muy desanimante Cuando uno Invita Y no quiere Venir la gente Estamos acá No se desanime No se desanime Y le voy a dar unos consejos Para que no se desanime En primer lugar No te rechazan a ti Sino a quien te envió Estamos acá O sea Note esto en el siervo La comida era del siervo La comida era del siervo ¿Quién la preparó? ¿Quién la preparó? El señor ¿Va? ¿La casa era del siervo? ¿La fiesta la había preparado el siervo? No El siervo Solo era un mensajero El siervo El siervo No se tenía que preocupar Por la comida Ni por el espacio Ni por el lugar Ni por Ni por pagarle al móvil El DJ Ni nada de eso Era una gran banquete Pero él solo era un mensajero Toca a alguien Dile Tú eres solo un mensajero Una mensajera Por eso el señor El salmista nos dice Que nos hizo poco menor Que los ángeles Los ángeles Son ángeles Son mensajeros A ti te hizo poco menor Por eso cada vez Que llevas la palabra Vamos acá Cada vez que alguien Predica la palabra Inmediatamente ángeles Se le pegan Porque te conviertes Porque te conviertes Como ellos En un mensajero Del cielo A la tierra No te rechazan A ti Rechazan Al que te envió Dile al que está No te lo tomes personal No es contigo La cosa Ay ¿Por qué me rechazó? Porque estoy fea Porque estoy engordando Porque No No es contigo El asunto Están rechazando Al Dios Si te rechazan Si te hacen Una grosería Si te maldicen Si se te maltratan No lo hacen A ti Se lo hacen Al que te envió La cosa No es contigo La cosa No es conmigo Ellos Se las arreglarán Con el Dios Que te envió Estamos acá Entonces No se desanime Porque no es personal No es personal Sencillamente Tú cumples De entregar El mensaje Entonces No se desanime Porque Acepten o no A ti Te van a pagar Igual Dios Paga La obediencia Dios Paga La obediencia Y el que es obediente Se sujeta Que le envía Y ni pregunta Ni argumenta Para qué Y por qué Obedece Solamente Entonces Usted haga el trabajo A usted A usted A usted Le van a pagar Igual Estamos acá Nunca Usted Ahí en su trabajo Ha hecho Algo Que usted Dice Pero por qué Se está haciendo Esto No se debería Hacer O no sirve O no tiene Caso O es una Pérdida De tiempo O no es la Prioridad Nunca ha hecho Algo en su Trabajo Así Pero por qué Lo haces Al final Tengo que salir A las cuatro Aquí Y aunque te la Pasas media hora En el baño Para cumplir Las ocho horas Pues no te la Pasas Ocho horas En el baño Tienes que hacerle El cuento Ahí Y una vez Cuando recién Llegué aquí Estaba trabajando Y se acabó El trabajo Quién sabe Qué pasó ¿Qué hacemos? Ahí se Nos decía Háganse tontos Ahí barriendo Ahí No me hagan El cuento Nomás No me hagan La cosa Más aburrida No hacer nada En un trabajo Es más largo Eso Pero hermano Lo que te quiero Decir es que Acepten la invitación Que tú haces O no A ti Te van a pagar Igual Cien veces más Casas Cien veces más Propiedades Cien veces más Bendición Y por fin La vida eterna A ti Te van a pagar Igual Y yo le declaro A alguien Que esta semana Le llega Cheque del cielo Porque sea Que le acepten O no Está hablando Está predicando Está invitando Está insistiendo Está orando Está metido Le pagan igual Gloria a Dios Mire Usted obedezca Lo que yo le enseño Yo o no A mí me van a pagar Igual Señor Pues esta gente No hace caso Te voy a pagar Igual Bueno Órale Entonces No se desanime Porque el pago Está ahí Sea que Te obedezcan El mensaje Que Dios pone En tu boca Sea que no A ti Te van a pagar De todas maneras Entonces No se desanime Una Porque no es contigo Dos Porque te van a pagar Igual Gloria al Señor Dile que está Lo del ganar Además paga bien El predicar Paga bien Dile Paga bien Paga bien Paga bien No es que no se la cree Usted no pierde El tiempo Usted está generando Un salario divino Usted está acumulando Tesoros en el cielo Donde la orina Donde la orina Y el hoy No corrompen No echan a perder Paga bien Lo del cielo Paga bien Y puede ser Tanto lo que logres Acumular En la tierra Por compartir El evangelio Que no alcances Ni a disfrutar Todas tú Y le caiga A tus hijos Hay gente Hay gente que tiene Tanto que Que pueden vivir Cinco generaciones De tanto dinero Que tiene Tanta riqueza Estamos acá Ni gastándoselo Todo Ni gastándolo Sus hijos Ni los hijos De sus hijos Hay una gran bendición Gloria al Señor Yo quiero acumular Tanta bendición Del cielo Que no le dice Que no me la cabe Yo no se la caben Mis hijos No se la caben Mis nietos Que quede Una herencia divina Eterna En los cielos Paga bien Servirle al Señor Iglesia Paga bien Predicar Paga bien Compartir el mensaje Toca a alguien Dile Si estás todo Pobretón Ponte a predicar Y te van a pagar Es que Es que es el trabajo Mejor pagado Y por último No se desanime Dios nunca Se da por vencido Le pregunto a usted Que ya está en Cristo ¿Cuántas veces Lo rechazaste tú? ¿Hasta qué vez Que Dios te habló Le aceptaste? Algunos Hasta que se los comió La ballena de Jonás Que no se la cababan Que el hogar Lo traían todo rompido El corazón Todo quebrado Todos enfermos Todos destruidos Todos deprimidos Todos atados Hasta entonces Aquí te vomitó Con la ballenita Ahí enfrente Te quería agarrar Las greñas Ni greñas traías Métanlo al retiro Métanlo a la iglesia Dios no se da por vencido No se dio vencido Contigo Ni conmigo ¿Por qué nos vamos A dar por vencido? Le llamaste una vez No quiso Ya te quieres cortar Las venas No señor A mí el señor Me llamó Por años Hermano Por años A mí mi mamá Casi me dio Lujo Aquí arriba Por años Sirviéndola Yo viví en un montón De Allá en México En las iglesias Las casas De los pastores Se las hacen arriba A un lado Gracias Dios Aquí no Si hermano Los hermanos No se querían ir De la casa Una o dos de la mañana Los que no trabajaron Estaban metidos Es una bendición Todo el día Todo el día Pero Mire Mire esto Mire esto Yo Yo nací en esto Hermanos Y no quería nada Con el señor Ojo Por la pura misericordia No me tragó Ninguna ballena A mí no me tragó Salvé Pero Dios me habló Por años Y años Y años Y años Y años Por la gracia De Dios Por la pura misericordia Le estoy sirviendo Entonces ¿Por qué Nos vamos a dar Por vencido? Siga orando Por esa persona Sígale hablando De Cristo Sígale invitando Siga clamando Siga abriendo Su casa Siga anotando Siga intercediendo Siga ayunando Porque ahí Dios se va A glorificar Ahí Dios se va A exaltar Algo poderoso Va a salir Gloria al señor Por último Se requieren Siervos Intercesores Porque cuando El siervo Este fue Y lo rechazaron Los primeros A los que se supone Deberían De venir A la fiesta Dice que cuando El siervo regresó Le contó A su patrón Lo que habían Dicho Mire En vez En vez De este siervo Como regresó Con fracaso Con éxito Fracasado Porque nadie Quiso venir Nadie recibió La invitación Regresó Fracasado Pero en vez De renunciar En vez De desanimarse Dice que fue Con su patrón Y le contó Lo que había Dicho Estamos aquí Todavía Entonces iglesia Cuando alguien No te acepta El mensaje Cuando tu grupo No quiere crecer No quiere trabajar Cuando la gente No quiere llegar Cuando van Y luego se regresan Podemos ir Ante la presencia De aquel Que nos mandó Por ellos No renuncies Ve Y platica Cuéntale A tu patrón Lo que está pasando Alguien está acá Dile Señor No quieren Yo ya fui Yo ya oré Yo ya aclamé Y no quieren ¿Por qué? Porque el negocio Es de Él La fiesta Es de Él La casa Es de Él La boda Es de Él Es asunto De Él Yo soy solo Su siervo Soy solo Su mensajero Soy solo El que le está ayudando No quieras hacer Lo que solo Él va a hacer Tú no los vas a convertir Es Él Que los puede convertir Es Él Que los puede tocar Es Él Que los puede transformar Tú solo Lleva el mensaje Dice que fue A quejarse Valga la palabra No Con su patrón Y el patrón Se enojó mucho Y le dijo Ve rápido A las calles Y a los callejones Y trae a los pobres A los lisiados A los ciegos Y a los cojos Dile que está A un lado Nueva dirección Fue No Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si el siervo No va Y le dice a su patrón Lo que había pasado ¿Qué pasa? No se llena la casa Porque no se hubiera dado cuenta Que no habían aceptado Ve la importancia De la intercesión No te quedes Con la tristeza Ve y platícale Al patrón No quieren Señor Tú sabrás Cómo le haces Tú sabrás Qué haces Tú sabrás Por dónde le haces Ellos no quieren Yo fui Yo cumplí Yo me comprometí Yo oré Yo ayuné Yo clamé Yo me esforcé No quieren Ok Dice el Señor De la casa Dice que fue Y se quejó Y se enojó Pero no se enojó Contigo Se enojó Con ellos Mira conmigo Si se va a enojar Que no se enoje Conmigo Que se enoje Con ellos Uy Te dio una llave Pastoral ahí Me dice el Señor Aconsejale esto A este hermano Y se lo doy Y se enoja No importa Prefiero que te enojes Tú a que Dios Se enoje conmigo Entonces Que Dios No se enoje Contigo Porque no vas Que se enoje Con ellos Si es que no Quieren venir Estamos acá O sea De que se va a enojar Se va a enojar Porque se enoja Cuando la casa No se llena Pero que no se enoje Contigo Que se enoje Con aquellos Que no quieren Aceptar la invitación Alguien está acá Porque que tal Si esa gente A quien tú Deberiste invitar No le llevaste La invitación Ahí cambia Los papeles Ahí ya no se va A enojar Dios con ese Se va a enojar Contigo Porque no fuiste Ah ya no le gustó No le hace Aunque se enoje Te lo tengo que decir Ay no Ay flojera Ay pa que Ay mi asunto Ay mi trabajo Ok Esa La sangre De esa gente Está sobre ti Lo que le Ah Lo que le pase A esa gente Hermano De aquí hasta Que se muera Si Dios A ti Te había ordenado Que le llevar La invitación Es sobre ti Es sobre mí Esto es para los Que no quieren hacer nada Que ponen puro pretexto ¿Me está escuchando? Toda esa gente Que Dios te puso Para que tú A ti Dios Te entregó Invitación Y te entregó Los nombres A quien darles Invitación Pero tú Que el cuento Que acá Y que pa allá Que cujuju Y que papapá Y que la pandemia Y que este Y que el otro Y no has entregado Esas invitaciones Si esa gente Ya se murió Agárrate Agárrate Y algunos de ustedes Que hasta dones Poderosos Tienen para ganar Almas Y andas Por rumbo Quien sabe Donde tu vida Agárrate Agárrate Porque tú Afanado En tus asuntos Y esas invitaciones No se han entregado Alguien está acá Toca a alguien Dile vale más Que te apures Y entregues Las invitaciones Que te dieron Así que hermano No cargue No cargue Esa palabra Usted viene aquí A recibir palabra Para que le entregue A otro Usted va a su grupo De amistad A agarrar una palabra Para que le entregue A otro La palabra Habla Dios nos dice Que hacer Dios nos dice A donde ir Porque cuando este Se quejó El hijo Ve rápido A las calles Y a los callejones De la ciudad Toca a alguien Dile Dios Te va a decir A donde ir Y trae a la cena A los pobres Los lisiados Los ricos Los ciegos Y los cojos Dios lo envió A aquellos Que si Iban a querer Yo estoy profetizando Que este año Dios nos envía A aquellos Que si Van a querer Dios te va a llevar A los familiares Que si van a querer Dios te va a llevar A aquellos Que si van a querer Dios te va a llevar A tus compañeros De trabajo Que si Van a querer Hay gente Que si quiere hermano Ojo Hay gente Que no quiere Pero aquí estamos Viendo que hay Mucha gente Que si quiere Hay mucha gente Que te está esperando Hay mucha gente Que va a recibir El mensaje Hay mucha gente Que te va a abrir Tu casa Hay mucha gente Así como Hay quien no quiere Hay gente Que si Quiere Póngase de pie En el nombre Del Señor Toca a alguien Dile te están esperando Y dice la escritura La enseñanza Termino con esto Que fue a los cojos Lo envió a los mancos Lo envió a los ciegos Lo vio a los pobres Pastor Pastor ¿Quiénes van a aceptar La invitación? Principalmente Los hambrientos Y los necesitados Prestenme atención No se me distraiga ¿Quiénes van a aceptar La invitación? Los necesitados Hermano Búscate un cojo Búscate un ciego Búscate un pobre No físicamente De corazón De todos Anota diez familiares Y vas a encontrar Dos que tienen Crisis matrimonial Vas a encontrar A otro que tiene Un problema de salud Vas a encontrar A otro que tiene Una atadura En uno de sus hijos Tiene un problema Búscate a los necesitados Es gente Con la que Dios Está tratando Note que Le rechazaron Los que creían Que lo tenían todo Vamos acá Lo rechazaron Los que tenían Hacienda Los que tenían Ganado Los que se acababan De cazar Los que creían Que lo tenían todo Pero lo aceptaron Los ciegos Los mancos Los pobres Los lisiados Es decir El hambriento Y el necesitado Y hay gente Hambrienta De Dios Afuera Hay gente Necesitada De Jesús Allá afuera Hermano Tu problema No se compara Con el problema De la gente Si tienes A Cristo Con ese Te vas Al cielo Si tienes A Cristo Con ese Te vas Al cielo Si le sirves A Cristo No solo Te vas Al cielo Te vas Con un amigo Y te vas Con bendición Y estamos En un ciclo Evangelista Y hemos tenido Muchos hermanos Y porque no avanzamos Pastor Porque no te has Comprometido Con el Porque no has Querido obedecer O entender Que eres un esclavo De Jesús Y el esclavo Va a donde Su amo Le ordena Y si no va O se va a otro lugar Lo castiga Y el Señor No quiere Ni castigarte Y no quiere Tampoco perder Su tiempo Quiere usarte Quiere usarte Dios quiere usar Hermanos El mundo Está en llamas El mundo Está en oscuridad El mundo Va De caída Libre Todo se está Desmoronando Los valores Todo se está Desmoronando La sociedad Todo Satanás Está tomando Control De la mente De los jóvenes De los adolescentes Para que cuando lleguen Ya a 20 años Ya estén Todos tronados Hay una nínive Que nos está Esperando No huyamos Al llamado De Jesús Porque la casa Se tiene Que llenar Levanta Tus manos Ahí donde Estás Si eres Un servidor De Jesús Dile Jesús Perdona Mis desobediencias No quiero Que te enojes Conmigo Y si te has Enojado Y por eso Estoy Como estoy Yo te pido Perdón Y dame La oportunidad De recapacitar De tomar Mi papel De esclavo Yo no me Mando Yo no puedo Hacer lo que Yo quiera Yo no puedo Vivir Como yo quiera Yo soy Tu siervo Tu sierva Yo tengo Un mensaje Que entregarle A alguien Yo tengo Una palabra En mi boca De salvación Yo tengo Un mensaje De liberación Yo tengo Un mensaje De restauración Yo soy Tu siervo Padre Yo voy A ir A los mancos Yo voy A ir A los ciegos Yo voy A los cojos Yo voy A ir A aquellos Señor Que no te Conocen Que no te Ven Que no pueden Caminar Ellos solos A tu presencia Aquellos Que están Pobres En espíritu Que están Enseguecidos Por el pecado Por la maldad Por la idolatría Por la brujería Por la hechicería Por la depresión Por la droga Por la ruina Por la miseria Por la destrucción En el hogar Yo soy Señor Yo soy El que Tengo Que ir El Señor Te entrega Invitaciones En esta Mañana Nadie Más Se las puede Dar más Que tú Porque tú Los conoces Y el Señor Levanta Tus manos Y el Señor Pone Tu mano Invitaciones Divinas Con el nombre Y la dirección De un familiar De un amigo De un conocido De un vecino Y esa invitación Solo tú La puedes dar Y a ti Y a mí Se nos va a demandar Por ella Y esa invitación Dice Ven A la gran Cena Dios Tiene Preparado Para ti Abundancia De paz Y abundancia De pan También La casa Se tiene Que llenar Si o si Contigo Sin mí La casa Se va a llenar Porque si yo No hago mi trabajo Otro lo va a hacer Si yo No entrego Mis invitaciones Dios Te las va a quitar Me las va a quitar Y se las va a dar A uno que si quiera Ir a entregarlas Pero a mí Me va a demandar Por ello No huyas Como Jonás De tu llamado No Provoques La ira de Dios Sobre ti Y tu casa Amigo Que nos acompañas Hay alimento Para ti En esta mañana Hay un Cristo Que te quiere Bendecir Hay un Dios Que te quiere Guardar Y prosperar Hay un Dios Que te hace Una invitación Esta mañana Para que Comas De su cena Para que Vengas A sus pies Hay un Dios En esta mañana En este lugar Que quiere Alimentar Tu corazón Con su verdad Con su palabra Él quiere Quitar Toda pobreza De ti Quiere arrancar Toda ceguera De ti Tú estás aquí Porque estás Necesitado De Dios Tú estás aquí Porque estás Necesitada De Dios Tú estás aquí Porque Dios Te está llamando Tú estás aquí Porque tú eres Un invitado Una invitada Al cielo Tú estás aquí Porque Dios Te llamó Y Él Él te hace Una invitación En esta mañana A comer De su presencia A tener Una experiencia Con Él Y que Vengas A habitar Donde Él habita Padre Padre Gracias Te damos En esta mañana Gracias Te damos Por nuestros Amigos Que están aquí Ellos tienen Hambre de ti Padre Ellos necesitan El alimento Tuyo Ellos están Aquí Porque Vinieron Por algo De ti Porque Vinieron Buscando Tu paz Buscando Tu perdón Buscando Restauración O buscando Un milagro Y yo quiero Invitar a todos Nuestros amigos Que pasen A este lugar Hermano Si usted Invitó Alguien Páselo A este lugar Queremos Bendecirlo Queremos Bendecirte No Endurezcas Tu corazón No rechaces La invitación Que Dios Te está Haciendo En esta mañana Cristo Te ama Cristo Te ama Cristo Te ama Dios Quiere Tener un Encuentro Contigo Dios Quiere Tratar Contigo Pásale 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 Rápido Hermano Invite a alguien Que tenga Un lado Ahí Vengase 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 Hay una Bendición Para ti En esta mañana Vengase La iglesia Sigue orando Sigue intercediendo Si tiene alguien Tráigalo Tráigalo Hoy puede ser Tu día Hoy puede ser El día Donde Dios Tenga un encuentro Contigo Hoy es el día Que Dios Marcó Para ti Hoy es el día De salvación Para ti La iglesia Orando La iglesia Orando La iglesia Orando Invite gente Miren hermanos Tenemos un buen Número Invitados La iglesia La iglesia La iglesia Gracias.